Y ponga atención a esta información porque la Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer sobre un posible rebrote de la enfermedad y por supuesto esto debería hacer y afectar a más personas, por lo que llamó también a que los organismos y las instituciones de gobierno se mantengan al tanto. El director ejecutivo de la entidad dijo que la suspensión precipitada de las medidas de confinamiento por la disminución de las cifras en algunas regiones puede ocasionar nuevos casos. Ante esto pidió a los estados garantizar que las tendencias de contagios y fallecidos se mantenga a la baja. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud mostró su preocupación por la aceleración de casos positivos en regiones como América Latina, Europa del Este y África.